María, bendita sea Qué lindo es poder volver a estar entre ustedes, quienes de algún modo estuvieron relacionadas con mi hijo. Gracias. Ustedes, las que ya son madres, realmente pueden comprender lo que siento. Recuerdo como ayer, cuando daba sus primeros pasitos, ¿Cómo su padre José le enseñaba el oficio de carpintero? Con esos ojitos, igualitos a mí y a los de su abuelito Joaquín. Recuerdo también cuando ya tenía 30 años, fuimos a Canaán a una celebración. Me puse muy triste con los anfitriones, pues se les acabó el vino. Inmediatamente acudí a mi hijo y le pedí un milagro, pues yo sabía lo que él podía hacer. Realmente me sentí muy conmovida, pues sabía que no era tiempo de que él se presentase a las demás personas. Pero él fue obediente y generoso. Realmente, agradezco mucho, ese fue su primer milagro. Y señores, el vino sobró, se multiplicó el vino. Recuerdo también al verle morir, se preocupó por mí. Y le dijo a Juan que me cuidara, que hijo ese. Realmente estoy muy gozosa de que se cumpliera la obra de aquellos profetas. Escuchar estas palabras tan lindas sobre la madre de mi Señor, sobre esa mujer tan importante, sobre esa mujer donde se reúnen todas las virtudes hermosas que escogió Dios en una mujer para encarnar a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. De verdad que me da mucho gozo hablar de ella porque el mismo Jesús me ha llevado de la mano hacia ella para que ella sea ejemplo para mí, ejemplo para cada uno de nosotras las mujeres a seguir. María es el espejo donde toda mujer debe mirarse. Es el espejo donde se reflejan todas las virtudes que Dios Padre, que nuestro Señor Jesucristo quiere que todas nosotras llevemos en nuestro corazón. Quiero que reflexionemos en este momento esas hermosas virtudes como la obediencia, esa obediencia firme, una obediencia con un corazón lleno de fe, con un corazón que creía en ese Dios al que tanto ella amaba, a ese Dios con el que ella se comunicaba frecuentemente, a ese Dios con el que ella vivía día y noche hablando con Él. También quiero resaltar esa humildad de esa mujer, esa humildad que Dios quiere que todas nosotros llevemos. Qué lejos estamos muchas veces de parecernos a María, qué rebeldes estamos muchas veces. María nos invita a ser mujeres dóciles, como esa docilidad que tuvo María en su corazón, que nos reprochó que simplemente aceptó esa voluntad de Dios en su vida. Y muchas veces nosotras nos ponemos de frente a ese plan de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros y no queremos aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. María es ese reflejo de amor, ese reflejo de ternura, ese reflejo de paz, porque ella, así como encarnó a nuestro Señor Jesús en su vientre, así es el modelo de que nosotros encarnemos a Jesús con nuestros actos, porque también nosotros podemos encarnar a Jesús en la forma en que actuemos, en la forma en que podamos pensar de los demás, en la forma en que podamos actuar y ser testimonio de que de verdad creemos en un Dios vivo, en un Dios que todos los días, minuto a minuto, está pendiente de cada uno de nosotras y nos manda a la Madre para que esté velando como Madre por cada uno de nosotros. María es un ejemplo a seguir, es el modelo a seguir, es la mujer que debemos de imitar. Les cuento que mi experiencia con Jesús fue tan especial que aún no me repongo. Ustedes saben cómo se siente uno cuando se siente rechazado, repudiado y aislado, hasta por tus propios familiares. Duré 12 años con una hemorragia y hasta gasté todo lo que tenía y nada, pero yo sabía que el Señor podía sanarme. Yo sabía, yo sentí en mi corazón que Él sí podía curarme, pero ¿cómo acercármelo? Hasta que llegué hasta Él y lo toqué. Más bien no a Él, sino su ropa. Fue su ropa realmente lo que pude tocar. Él dijo, ¿Quién me ha tocado? Yo sentí mucho miedo. Sentí mucho miedo porque no quería que me descubrieran. Y el Señor volvió y preguntó, ¿Quién me ha tocado? Y yo, con mucho miedo, dije, yo, Señor. En ese momento, la gente me miraba con pavor. Se me detuvo el corazón. Pues el Señor se acercó a mí y yo pude verlo. Tenía una mirada tierna, sus ojos así de cristal. Y Él me dijo que yo estaba curada. Y fue así como conocí al Maestro. Y desde hoy soy una persona sana y todo se lo debo a Él. Todo se lo debe a Él. Qué interesante. Tú, mujer que estás viendo este programa, tuve reflexiones sobre ella, la mujer hemorroiza. Una mujer que también lleva una lucha, que también lleva un esfuerzo, que lleva años, meses, días, de noche, de sufrimiento, de rechazo. Qué bueno es saber que ante tanto gasto, ante tanta terapia, ante tantas posibilidades y tantos no, surge en el corazón una posibilidad más grande. Esta mujer, la mujer hemorroiza, deja nacer una posibilidad. La posibilidad de tan solo acercarse, la posibilidad de tan solo tocar, la posibilidad de solo mirar aquel hombre que puede dar respuesta a su corazón. se acerca con miedo, quizá. ¿Por qué no le gritó? ¿Por qué no, como otras personas, le suplicó un milagro? ¿Por qué tímidamente, desde su corazón se acerca, le toca y llama la atención del Maestro? Mujer, llamar la atención de Jesús por tu fe. Llamar la atención de Jesús a pesar de tu limitación, a pesar de tu crisis, a pesar de lo difícil que estés viviendo. Llamar la atención de Jesús y ganarte una hermosa bendición. Llamar la atención de Jesús, como lo hizo esta mujer hemorroiza, y saber que Él tiene la respuesta a esa situación que parece interminable, a esa situación que parece agobiante, a esa situación a la que muchos que te rodean te dicen, no vas a poder. Dale el toque al manto de Jesús. acércate a Él, tal vez con timidez, pero con la confianza de que Él te mirará y te preguntará, y te admirará por tu fe. Yo no sabía nada de ese Maestro que ustedes dicen. Pues los samaritanos no tratamos mucho con extranjeros, mucho menos con ellos, que eran de otro lado. Pero sorpresa, cuando fui a ese pozo, a buscar agua, Él me detuvo. Yo me quedé, no lo podía creer, Él mismo tuvo que confirmarme que era Él. Pero lo que no imaginaba es cómo supo de mi vida, de que tenía muchos maridos, de que tenía una vida desordenada. Me sentí avergonzada, me sentí sucia, pero no me sentí rechazada. En sus palabras sentí que no tenía ninguna intención de avergonzarse. Sus palabras llegaron a mi corazón y en unos minutos, sí, en unos minutos, mi vida cambió. Y al sentirle cerca, le pude dar agua. Él bebió agua, pero mientras bebía el agua que le ofrecí, Él saciaba mi suelo. Pero no de agua, sino como dice Él, que el que tenga sed, venga y beba agua. Que venga y beba de esa agua. Y no tendrá sed jamás. ¡Qué maravilloso! La samaritana, aquella mujer que se acercó a Jesús sin conocerlo, sin saber quién era, pero sobre todo llena de vergüenza porque era un hombre y era judío, muy diferente a ella. Ella era de un pueblo que era marginado. Hoy, ¿tú cómo te sientes? Tú que probablemente no quieres acercarte a Jesús porque te sientes diferente, porque te sientes marginado, porque sientes que no te lo mereces, que no te mereces acercarte y mirarlo a sus ojos y que te regale eso que tú necesitas hoy. Ella le dijo en un momento, ese pozo es muy hondo, ¿cómo te vas a acercar a sacar agua? Claro que es hondo. Ese pozo es su alma, que está bastante honda y de la cual ella puede encontrar, puede encontrar la paz y buscar a Jesús, pero también se puede caer. Solamente agarrada de la mano de Jesús se puede acercar a ese pozo, mirar al fondo y mirar sus pecados como Él se lo hizo ver, como Él le fue revelando cada una de las cosas que ella había hecho y por eso creyó. Y luego Él se le fue revelando como el Hijo de Dios, pero eso no se queda ahí, Él la manda a buscar a su marido. ¿Y qué significa eso, mujer, para ti? Que tú eres el puente entre Jesús y tu hogar, que si tú oras en tu casa, todo cambiará. También la samaritana toma valor y se olvida de su condición de mujer, de su condición de samaritana y va a su pueblo nuevamente y le dice, allí está el Hijo de Dios, ese que vino a salvar nuestro pueblo. O sea, ella perdió su vergüenza, ella se olvidó de todo, como nos pasa cuando Jesús pasa por nuestra vida. Donde Jesús pasa, nada queda ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!